Representantes de la comunidad indígena de Repechique, entre otras, y los representantes del gobierno del estado, firmaron el acuerdo con lo que da inicio al proceso final para resolver el conflicto que por años ha mantenido el aeropuerto de Krill detenido. En la oficina del juez octavo de distrito, Mauricio Fernández, ambas partes estuvieron conformes con la asignación de 65 millones de pesos en ocho años para atender los daños causados a las comunidades con la construcción del aeropuerto. Los representantes retrasaron la firma, debido a que había algunos puntos en los que no estaba del todo conformes, como la definición exacta de los meses en que se depositará el recurso cada año, lo que será definido por el propio fideicomiso. La semana pasada, los funcionarios estatales acudieron a Krill para platicar con los representantes de la comunidad, la cual pedía 93 millones de pesos por los daños materiales e inmateriales, pero luego de varios días de negociaciones, la cifra quedó en 65 millones. Con información de Orlando Chávez, El Diario.